Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Gokosback y si esta es la primera vez que uno de mis videos te recomiendo que te suscribas para que puedas apoyar a este contenido. Primero, yo sé que la calidad de la imagen no es la mejor, yo sé que se ve un poco raro, aún no he podido configurar la cámara, la verdad es que no sé cómo se hace. Segundo, la iluminación no es la mejor también y el fondo no es el más bonito, ¿verdad? He estado lavando ropa el día de hoy, ha sido pues... hoy estamos viernes, ¿por qué estamos lavando ropa un viernes? Pero bueno, por lo general uno hace esto los fines de semana, pero bueno, en fin, hace dos semanas también hice lo mismo y pues el chiste pues terminó realmente mal, ya les voy a contar qué fue lo que sucedió. Y es que estamos cambiando fondo porque hoy vamos a estar jugando algo que no es Clash Royale, en esta ocasión voy a estar jugando Mario Kart. Yo les avisé hace... la semana pasada creo, ¿verdad? Que pues quiero jugar otros juegos, no solo Clash Royale o Brawl Stars, por ejemplo, esos dos que he jugado. Quiero jugar otras cosas porque no por nada pues tengo la Nintendo aquí, pues no la utilizo mucho, suelo jugar juegos que no son quizá tan divertidos como para ver, pero este tipo de juegos como Mario Kart, Super Smash o Luigi's Mansion, creo que sí son más divertidos como para ver. También Overcooked, no soy para nada buena, eso sí, pues... pero no me va tan mal como en Clash Royale, ok, mucha intro, vamos ya al juego. Aquí lo tengo un segundo, por cierto, voy a estar viendo bastante para el lado de allá porque allá tengo la cámara, allá tengo pues... No, perdón, la cámara no, ¿cómo se llama esto? La pantalla. Otra cosa, este video va a ser sin editar, ¿por qué? Porque no sé cómo se edita aquí. Estoy usando otros aparatos, estos aparatos no son míos, son prestados, pero bueno, aquí se utiliza todo lo que hay, ok. Otra cosa, no me juzguen por favor, yo cuando juego Mario Kart siempre, 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 toda la vida he utilizado a Baby Peach. Siempre, es que me encanta porque, no sé, tiene motos buenas. Aquí déjenme desactivar esto, ya está desactivado. Esto de aquí, esto de aquí que me estresa, ok, perfecto. Listo, ahora sí. Quiero jugar... vamos viendo uno chévere, uno que no sea tan difícil donde no quede tan mal. Al momento es bueno. Ay, este es bueno, este... no, este es muy largo, no. Bueno, vámonos con este, con este de aquí, que es clásico, tiene los antiguos. Pero bueno, les estaba diciendo, lave ropa, ¿verdad? Esto también lo hice hace dos semanas y este chistecito salió mal. ¿Por qué? Porque yo les mencioné en mi Instagram que me había enfermado la semana pasada, solo que les quedé debiendo la historia. ¿Cómo me enfermé? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento? Y es que realmente fue algo estúpido. Fue muy mal de mi parte porque yo no andaba con la mejor actitud. ¿Qué fue lo que sucedió? El día jueves, hace dos semanas, un jueves hace dos semanas, yo dije, bueno, estamos viviendo literalmente en la porquería aquí en la casa. Hay demasiada ropa sucia y ya es hora de lavarla. Entonces yo cogí mis trapitos y los metí a la lavadora. Según yo, pues, para tener todo limpio. Yo no vivo en esta casa sola. Esta casa realmente no es mía. Yo no vivo aquí. Yo estoy de visita porque estoy de vacaciones de la universidad. Pero, a ver, un segundo que nos estamos yendo por otro lado. Pero, pues, con la persona que yo vivo, este... No, no tiene nada que ver qué estaba diciendo. Ya, yo vivo con otra persona. O sea, la persona que realmente sí vive aquí. Y esa persona es mi enamorado. Pero, pues, yo dije, no, pobrecito, él está en exámenes. ¿Cómo le voy a dejar que viva en tremenda porquería, verdad? Todo sucio y yo no estoy haciendo literalmente nada. Entonces yo por eso cogí y sin decirle a él, porque él se fue a estudiar con sus amigos. Este, aquí a los salones, no sé, de la universidad. Entonces yo dije, no, lo voy a sorprender y voy a tener, pues, la casa limpia. Que creo... Ay, no, por andar riéndome y contando estupidez. Que creo que es lo mínimo que pueda hacer estando... Viviendo aquí de a gratis, ¿verdad? Pero, bueno, eso es algo cuestionable, ¿ok? Bueno, la cuestión es que yo no sabía, y él tampoco sabía, que la secadora de este edificio está dañada. Entonces, cuando yo terminé de lavar la ropa, que usé tres lavadoras, aquí no hay mucho espacio para colgarlas. Este, porque tú tienes prohibido colgar la ropa en el área de lavado. Ya, hay un letrero que dice, aquí no se cuelga ropa, y chuta. Y para colmo, la semana pasada el clima aquí estuvo horrible. Uy, no, estoy jugando fatal. ¿Cómo es que sigo en primer lugar? Uy, a ver, un segundo. Dejen ponerme... Ok, ya, ahora sí estamos bien. ¿Tiene sentido estar en tercer lugar? Viendo que estoy jugando horrible. Entonces, pues, no tengo... Como que el único espacio donde tengo para secar la ropa es, como se dan cuenta, aquí en mi habitación. O sea, en la habitación, y la habitación es súper chiquita. Entonces, pues, yo dije, tengo que usar sí o sí la secadora. Pero como estaba dañada, pues, yo no sabía. Y estuve esperando como cinco horas, tres. Porque primero fueron tres horas, no se secó la ropa, supuestamente ya estaba lista, y nada que ver. Luego pasaron dos horas más, o sea, ya cinco, ¿verdad? Y la ropa seguía húmeda. Y ya luego eso húmedo apesta. Entonces yo dije, no, ¿cómo va a ser esto posible? Este, yo al día siguiente, el día viernes, tenía que viajar. Tenía que irme a mi casa. Creo que también se los comenté en mi Instagram. No sé si me siguen por mi Instagram. Ahí les voy contando bastantes cosas. Entonces, yo viajé ya luego el día miércoles, el día viernes, perdón, pensando que la ropa, aunque esté colgada, tipo, así como está colgada ahorita, ¡ay! me estoy yendo por otro lado. Este, se iba a secar. No se secó para nada. Ya luego el sábado que yo volví, yo volví como el sábado a las cuatro de la tarde, más o menos. Llego, toco la ropa, yo digo, bueno, ya voy a doblar la ropa, ¿verdad? Mi enamorado en ese momento también se... ¡Ay! Estoy jugando horrible, Dios santo. Quítenme, quítenme este juego. No sirvo para, no sirvo para ningún juego. Y dije, no, quedamos... Todo el tiempo estuve primera. Y ya el momento de cruzar, que me da risa, y quedo en segundo lugar. No, o sea, es que tampoco tiene sentido. Como porque estaba en primer lugar. Pero bueno, es que les perdoné, iba de la historia. Yo llegué como a las cuatro de la tarde. Entonces yo toco la ropa y seguía mojada, seguía húmeda. Y yo, qué asco, ya apestaba también. Y yo, no. Pero tenemos unas toallitas, así como un paquetito de toallitas, que es para meter en la secadora. Para que la ropa no apeste. O más que sea, mantenga un olor rico. Como del Suavitel, ya. Como de la marca Suavitel. Hay unas toallitas. Entonces yo dije, voy a irme a la secadora, al salón de lavado. Que queda cruzando aquí la principal. Y un poquito más acá. Me voy a caminar hasta allá. Y voy a usar esas secadoras así como industriales, ¿verdad? Y ahí sí se tiene que secar. Lo poquito húmedo que está. Y ojalá coja buen olor. Pues metiendo bastantes de esas toallitas. Y eso fue lo que hice. A ver, pero no lo hice directamente. Yo llegué como a las cuatro de la tarde aquí a la casa. Pues me moría de hambre. Cociné algo. Y luego tenía que comprar urgentemente unas cosas. Y pues salí antes de que me cierren las tiendas. Porque pues como es sábado, se cierran temprano. Se cierran como a las seis de la tarde. Y ya iban a ser las seis. Entonces pues... Ay, estoy jugando horrible. Quítenme por favor las palancas. No merezco. No merezco jugar esto. Entonces me fui para allá. Oigan, yo al inicio del video dije que Mario Kart es uno de esos juegos que uno puede estar jugando y conversando a la vez. Retiro lo dicho. Si es que lo dije, retiro lo dicho. O sea, imposible. No puedo concentrarme. Bueno, la cuestión es que pues fui, compré la porquería que necesitaba. Y ya luego cuando volví a la casa yo dije, ay, cierto, la ropa. Y ya tenía... Y estaba pues cansada, ¿verdad? Tremendo viaje. Un viaje de cinco horas que me pegué en la mañana. Luego pues el pequeño viaje, tampoco tan largo, ¿verdad? Tuve que ir en bus y todo para el centro. Y pues ya estaba cansada. Y yo dije, no, igual voy a ir al salón de lavado a secar la ropa. Y pues toda regañadiente, un poco enojada, brava, así como que sin ganas. Fui al salón de lavado súper, un poco súper histérica también porque estaba cansada. Me dolían los brazos. Yo no hago nada de ejercicio. Creo que se nota en pantalla. Se pueden dar cuenta mirándome el cuerpo que tengo, ¿verdad? Yo no hago nada de ejercicio. Todo me pesa. Ya, yo no tengo nada de fuerza. Así como que... Y llevar una bolsa llena de ropa a mí me pesó demasiado. Me pesaba aquí el hombro. Ay, ¿dónde me metí? Dios santo, por favor. Bueno. Entonces, pues cuando ya llegué al salón de lavado, andaba yo como con un poco... Sí, aquí voy a ser sincero. Andaba con mala actitud. Entonces metí como que las manos en la bolsa para buscar así rápido ese paquete de toallitas que hace que huela rico la ropa. No lo encontraba. Y yo, chuta, madre. Por favor, no me digas que se me quedó en la casa. Porque yo recordaba que lo había cogido pues para meterlo en la bolsa. Y yo, ¿dónde lo dejé? Busqué, busqué, busqué. Y yo a la final se metió al fondo de toda la ropa. No lo encontré. Y la gente que estaba ahí me quedaba viendo porque obviamente yo andaba con mala actitud. Andaba así como... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no lo encontraba, pues ya. Y andaba ayer toda cabreada. Puta, terminamos octavos. ¡Qué vergüenza! Oigan, yo no juego así. No, la verdad es que no juego así. Voy a tener que hacer directo para mostrarles cómo juego realmente. ¡Qué vergüenza! Bueno, entonces me regresé a la casa, regañadientes. Y cuando llego a la casa, porque esto de aquí... Este cuarto que ustedes ven aquí, es todo el departamento. ¿Ya? Aquí está la cama. Acá atrás mío está... De este lado está, pues, verdad las cosas. La mesita. Y ahí está la cocina. Pasando la puerta está el baño. Y se acabó. O sea, es cuatro paredes y ya está. Entonces es como que, no sé, un edificio con varios departamentos dentro. Entonces cuando yo voy a... Meto la mano al bolsito donde estaban las cosas, ¿verdad? Para buscar las llaves. No encontré las llaves. No podía entrar al edificio grande, ¿verdad? Entonces fue como que ahí se me bajó. Se me bajó hasta la presión, yo creo. Se me bajó todas las rabietas, las rabietas que traía encima, todo el enojo. Y yo, a ver, concéntrate. Movía el bolsito así. No es... O sea, sonaba algo, pero sonaban las monedas. Y yo, no, aquí tienen que estar las llaves. Aquí tienen que estar las llaves. Yo las había... Yo las tenía en la mano. Cuando yo salí al centro, estaban en mi bolso. ¿Dónde están las llaves? Dios santo. Y tienen que saber, yo no tenía mi celular en el bolso. Porque ese día una amiga me dijo, oye, te quiero llamar. Quiero preguntarte algo, quiero contarte algo. Y pues yo había hecho, como ya lo dije 10.000 veces, tremendo viaje. Y pues ya no tenía mucha batería en mi celular. Literal tenía muy poquita batería. Uy, ese mierda se metió ahí en el camino. Y pues yo dejé mi celular cargando. Porque yo dije, a ver, voy al salón de lavado. Eso se demora unos 15 minutos. Y pues 15 minutos que puedo estar dejando mi celular cargando. Porque no me gusta estar cargando el celular y usarlo a la vez. Porque según yo, pues va a explotar, ¿verdad? No sé cómo funciona eso. Pero pues, bueno, tiene sentido, ¿verdad? Entonces, no tenía celular. No tenía llaves. El clima estaba asqueroso. Estaba lloviendo. No tenía manera de contactarme con mi enamorado. Para saber dónde carajos estaba. Y a qué hora él iba. Uy, caí directo a esas bananas. Y a qué hora él iba a llegar a la casa. Porque esa es otra. Yo no hablé con el man. Yo no le pregunté, oye, ¿a qué hora vas a venir? O, ¿dónde estás estudiando? Yo no le pregunto nada de eso. Porque él simplemente me dice, voy a salir a estudiar. Y yo, ah, ok. Ya luego él vuelve a la casa. Pues, ¿verdad? Y otros días anteriores que él había ido a estudiar. Había vuelto a las seis y media. Siete y media de la noche. Entonces, yo dije, bueno. Cuando salí de casa con la ropa. Espera, si me estoy comiendo el cabello. Eran las seis. Yo dije, pues. No tengo que esperar quizá mucho. Quizá a las seis y media. Siete y ya de volver. Entonces, yo pude entrar al edificio. No al departamento, obviamente. Pero al edificio grande. Porque empecé a timbrarle el timbre de todas las otras personas que viven aquí. Ay, me fui de largo. Por andar viendo la cámara. Entonces, me puse a timbrar. Y como aquí, siempre que timbran la puerta. Es porque alguien ha recibido una carta. No sé. Entonces, siempre te abren la puerta. O sea, no necesitas decir como que soy yo. O yo qué sé. Cualquiera lo hay. Siempre te abren. Yo también soy así. Timbran y aplasta el botón para que se abra la puerta. Porque puede ser el cartero. Yo qué sé. El paquetero. Como se diga. Entonces, pues. Me abrieron. Gracias a Dios. Me abrieron la puerta. Pero yo me quedé, obviamente, aquí adentro. O sea. No aquí adentro. Ya me entienden. Ustedes ya. Tampoco, pues. Estoy hablando con niños chiquitos. Bueno. Por andar diciendo estupidez. Estoy jugando como chutan. Y los niños chiquitos juegan como yo. Estoy jugando ahorita. Qué vergüenza. Pero bueno. La cuestión es que. Me quedé esperando. Pienso yo unos 40 minutos. Para esto. Pues tampoco me quedé con brazos cruzados. Aquí arriba de nosotros. Justamente vive una amiga de mi enamorado. Entonces yo dije. Voy a irle a tocar la puerta. Chamangos. Voy a irle a tocar la puerta. Le toqué. Le timbré 10 mil veces. Nunca abrió. Creo que no estaba en casa. Y pues. No. Quedamos séptimos. Ya fue. Qué vergüenza. Nos está yendo tan mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué en la primera partida. Íbamos primer lugar todo el tiempo? No entiendo. ¿Y por qué estamos jugando pésimo? Pero bueno. Este. No abrió esa chica. Parece que no estaba en casa. Y yo. Bueno. No importa. Ya devolver. Ya devolver mi enamorado. Me voy a quedar aquí esperándolo. Esperé. Esperé. Me leí todas las revistas que habían dejado para otras personas ahí en los buzones. Nada que llegaba. Ya me estaba desesperando. No sabía qué hora era. Y yo dije. Voy a tocarle la puerta a los vecinos. Para que pues me ayuden dándome un celular para poder. No para poder llamarlo. Porque no me sé su número de celular. Pero para escribirle por Instagram. La cosa aquí es que este man. Nunca. Nunca revisa su celular. Si alguien le está llamando. Nunca te va a responder. Si alguien le escribe. Pues le vale tres atados de nalga. Y no te ve los mensajes. Ese man no te responde al celular. Es como un milagro que ese man te responda al celular. Entonces. Pues por eso es que tampoco chateamos mucho. ¿Sabes? Bueno. La cuestión. Es que. Yo me armé de valor. Le toqué la puerta a los vecinos. Nadie me abría. Y yo. Hijos de su madre. Porque nadie me abre la puerta. Por favor. Y con la vergüenza que me daba tocarles la puerta. Por suerte. Alguien me abrió. Y esa persona. Ni siquiera sabía si era hombre o mujer. Cuando toqué la puerta. Cuando toqué la. Uy. Y nos pasaron toditos. Era una mujer. Una señora. Me abrió la puerta. Y yo. Gracias a Dios. Y pues. Como yo vivo aquí en Alemania. Yo me embalé. Y le dije. Así por favor. Ayúdeme. Es que se me quedó. Y le metí un rap ahí. Todo en alemán. Para que me preste su celular. Específicamente. Su cuesta. Ya no puedo hablar. Su cuenta de Instagram. Para yo escribirle. No a mi enamorado. Sino a un amigo de mi enamorado. Para que él le llame a mi enamorado. Guau. La cuestión. Esa señora me dice. Lo siento. No hablo alemán. Y yo. No. ¿Por qué me dice eso? Después de estar hablándole media hora en alemán. Obviamente. Pues ahí me comuniqué. Con ella en inglés. Pero pues tienen que entenderlo. Yo andaba súper nerviosa. Y pues ahí. Me dio mucho el inglés. Y fue como que. Celular. No tengo llaves tampoco. Ayuda. Qué vergüenza. Entonces. Este. Bueno. La señora muy amable. Me prestó su Instagram. Le escribí a este chico. Este chico no respondía. Y pues ni modo. Que me quede todo el tiempo ahí. Con la señora. ¿Verdad? Ella me dijo. Como que apenas te. Apenas te respondan. Yo te aviso. Ya. Porque. Pues le escribí a este chico en alemán. Pues. Y ella no entiende el alemán. Y pues. Bueno. La cuestión es que me quedé esperando. No sé. Habrán sido unos 25. 20 minutos. O quizá 30 minutos. Porque eso es otra. Ni siquiera. Me di cuenta qué hora era. Cuando cogí el celular de esa señora. No vi. No vi para nada la hora. No me fijé en eso. Entonces no sabía qué hora era. Pero pues yo me dio. La madre. Asumía qué hora era. La cuestión es que ya me desesperé. Y yo dije. No. Tengo que irlo a buscar a mi enamorado. Porque ya. O sea. Ya es demasiado noche. ¿Dónde está este man? ¿Se murió? ¿Qué pasó? No sé. Fui a los lugares de la universidad que yo conocía. Porque a pesar de que yo no vivo aquí. Yo pues me conozco varios sectores. ¿Verdad? O sea. Tampoco es que es una ciudad inmensa. No es que vivo en Berlín. O algo por el estilo. Vivo en una ciudad relativamente pequeña. Entonces pues se puede ir uno caminando. Y pues. X. A él le interesa lo que estoy diciendo. La cuestión. Lo fui a buscar. No lo encontré. Me estaba desesperando más. Porque empezó a llover. Por suerte sí tenía paraguas. Pero todo este tiempo yo estuve andando con esa bolsa llena de ropa. Y como les dije. Yo no hago nada de ejercicio. Estaba muy pesada. Ya estaba demasiado yo cansada. El viento fuerte soplaba encima de mi cara. Así yo. A ver. Me caí. Y como que. No. Y ya estaba. No. Horrible. Fatal. Y pues. Vuelvo a la casa. Vuelvo al departamento. La madre. ¿Por qué me estoy cayendo tanto? Y pues. Volví a timbrarle. O sea. A tocarle la puerta a la señora. Me abrió y me dijo. Ay. Mira que bien. Te estaba buscando. Ya te respondieron. Y yo. Ah. Sí. Déjenme ver. Y veo. Y este chico primero me dice. Ah. ¿Qué le digo? Yo la puta. No me digas. Tremenda estupidez. ¿Cómo que? ¿Qué le vas a decir? Ay. Ya perdí. Otra vez que damos octavos. No. Esto no me representa. Por favor. Yo juego muy bien. Lo mismo digo en Clash Royale. No me crean. Bueno. La cuestión es que este chico me decía. ¿Qué le digo? Y luego. Ah. No responde. Y luego. Ah. Ya me respondió. Dijo que en media hora está donde ti. Ahí sí. Ya me fijé en la hora. Y vi que eso escribió a las siete y media. Ya eran ocho de la noche. Y yo dije. Siete y media. Más media hora. Ya son las ocho. Ya mismo está aquí. Ya mismo llegué. Y le dije a la señora. Ay. Muchas gracias. Ya mismo llegan unos minutos. Y me fui. Pues. Por cierto. Si se vuelven a preguntar. Cómo es que me metí otra vez al condominio. Volví a timbrarle a todo el mundo. Y me abrieron la puerta. Entonces. Como ya estaba dentro. Me volví a parar así como loca. En la ventana. Del inicio como del condominio. Y pues. Esperando a que llegue. Este man no llegaba. Se demoró diez minutos más. Pero bueno. La cuestión es que apareció mi enamorado. Me abrió la puerta. Y me dijo. Ay. Pobrecita. Te quedaste afuera. Y yo como que. Valí tres atados. Y para colmo. Pues. Entré a la casa. ¿Verdad? Cogí ese. ¿Cómo se llama? Esa cosita donde vienen las toallitas estas con olor rico para la ropa. Y tuve que ir al salón de lavado. Por suerte estaba abierto hasta las diez de la noche. Porque si hubiera estado abierto hasta las ocho. O no sé. O sea. Esa ropa hubiera quedado otro día más apestando. Lo peor era. Uy. ¿Qué conseguimos? Conseguimos un vehículo. Muy bien. Vamos a ver cuál conseguimos. Porque los domingos no abren. Y ya. Luego pues. Les digo. Esto pasó un sábado. Y al día siguiente era domingo. Y por eso. El día domingo. Fue que. Pues. Amanecí mal. Andaba con la nariz tapada. Y saben. Cuando tienen ustedes la nariz tapada. No sé si a ustedes como que les duele aquí. Y les empieza a oler la cabeza. Quiero ver qué carro obtuvimos. Y. Aquí está. A ver. Ah. Pensé que este ya teníamos. ¿Cómo que este nunca? Este es uno de los básicos. Pero bueno. En fin. Entonces. Este sí. Por eso creo yo que me enfermé. Por andar pues. En tremendo viaje de aquí a allá. Para acá. Y no sé qué. Aparte también cuando estuve viajando para mi casa. ¿Verdad? Como les dije. Un viaje de cinco horas. No traía paraguas. Todo el agua me caía encima. Y como era una. Llovis. O sea. Una lluvia súper leve. Pues. Yo dije. No importa que me caigan unas gotitas. Pero bueno. Parece que. Pues sí es importante. Que te caigan esas gotas. Porque te puedes enfermar. O no sé. Si es que así es que uno se enferma. Que realmente no tiene mucho sentido. Porque yo la verdad. Soy. O sea. Estoy. Muy saludable. O sea. Todos los días tomaba jugo de naranja. No deberían faltarme las vitaminas. No sé por qué me enfermé. Pero bueno. La única respuesta es porque. Me cayó lluvia el día anterior. Pero bueno. Este. Ya. Eso fue lo que sucedió. La verdad es que sí me gustaría hacer un directo. Y pues. Para hacer directos. La vez pasada. Pues salió todo mal. Cuando estuve jugando Clash Royale. En esta ocasión. Solo voy a poder hacer directos jugando. Uno de los juegos que les mencioné. Que tengo aquí. En la Nintendo. Porque pues. Iría sin delay. Sin lag. Y pues con el sonido súper bien. Porque me compré una capturadora. Pero no sé aún. Cómo capturar. Donde yo juego. Clash Royale. Pero bueno. Ya estamos hablando demasiado. Se está haciendo demasiado largo. Este video. No se olviden. Que tengo otras redes sociales. No pueden estar siguiéndome. Y nos vemos en una próxima. Creo que sí conté toda la historia. O me faltó algo en específico de contar. Sí. Sí hubo final. ¿Verdad? A la final sí entré a la casa. Y pues se terminó el asunto. Pero bueno. Chao. Chao.